¿De perfil bueno o de perfil mano? ¿De qué perfil? Ya está listo. Y las niñas no son acordas. No tenemos... No tenemos... La voluntad la tengo. ¿Está en la reloj? Pues nada, ¿no? El marido nuestro... Se nos va a hacer puesta arriba todos hasta que nos consigue ya mantenerlo. Es un poco complicado. Es un poco complicado. La reloj. ¡Yay! Mi casa está encantada. Está bien. La reloj. ¡Está bien! ¡Nosotros! ¡Eyek! ¡Nosotros! ¡Nosotros!